¿Cómo iniciar un negocio de estética automotriz? Puede ser una gran oportunidad para aquellos interesados en el cuidado y el mantenimiento de los vehículos. Sin embargo, como con cualquier negocio, es importante seguir algunos pasos importantes para asegurar el éxito. A continuación, se presentan los 5 puntos más importantes a tener en cuenta al iniciar un negocio de estética automotriz. Número 1. Investigar el mercado. Antes de iniciar cualquier negocio, es esencial investigar el mercado para comprender el tamaño y la competencia del mismo. Investigue los precios de los servicios de estética automotriz, los proveedores de productos y los clientes potenciales. Número 2. Establecer un plan de negocio. Un plan de negocio es esencial para establecer los objetivos y las estrategias del negocio. Incluya un análisis financiero y un plan de marketing. Número 3. Obtener los permisos necesarios. Es importante asegurarse de cumplir con todas las regulaciones y requisitos legales necesarios antes de iniciar el negocio. Esto puede incluir obtener una licencia de negocio y cumplir con las regulaciones de seguridad. Número 4. Adquirir los equipos y suministros necesarios. Para ofrecer servicios de estética automotriz, es necesario tener los equipos y suministros adecuados. Esto puede incluir lavadoras de alta presión, productos de limpieza y protección y herramientas de detallado. Número 5. Marketing y publicidad. Una vez que el negocio está en marcha, es importante promocionarlo y atraer clientes. Esto puede incluir la creación de un sitio web, la publicidad en redes sociales y la distribución de volantes o tarjetas de visita. Obtén más información sobre este negocio, descargando la guía desde el enlace que aparece en la descripción de este video.